No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme al ser. ¡Aquí nos apagamos! ¡Vamos haciendo palmas y nos vemos! Gracias a la gente de La Carlota y a la gente de Guantina. ¡Gracias! ¡Vamos! Solo, en un fantasma, amante de todo Vendiendo del alma al mirar No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras Y a dañar la arena Partido en un cedil pedazos Callándome la voz Y en almas los dos Así viento de un brazo perdido Así como si no volviera